hola buenas tardes nos encontramos en el walmart haciendo unas compritas son compras así rápido porque tenemos un día largo el día de hoy y nada más vine a agarrar las cosas que necesitaba que me hacían falta la casa pero obvio no podía faltar pasar aquí por las cosas de navidad a ver qué más se me puede pegar pero nos vamos a ir a la casa a preparar la cena tempranito para que esté lista para cuando los niños salgan de la escuela y mi esposo llegue a la casa porque mi niña ahora tiene un concierto en la noche así es que sigan viendo para que vean la receta aquí me encuentro pelando los camarones son camarones que ya están cocidos los animales estoy quitando la colita y los lave y vamos a hacer unas ricas fajitas estos son los que voy a usar para el arroz y las fajitas por acá vamos a empezar preparando el arroz la voy a estar hirviendo así es que vamos a ingresar el nor de pollo no le pongo ni sal nomas con eso tiene y luego le vamos a agregar la mantequilla también y para cada dos perdón para cada taza de arroz le pongo dos tazas de agua aquí vamos a dejar que se derrita poquito la mantequilla y lo ya le echamos el arroz y aquí mientras el arroz empieza a hervir antes de apagarle vamos a agarrar todos los ingredientes los ingredientes que vamos a ocupar para sazonar las fajitas estos son los bell peppers que les voy a poner los estoy lavando y luego los voy a cortar y sacar la semilla y y ¡Gracias! ¡Gracias! Y por este lado vamos a ponerle la mantequilla a nuestro sartén donde vamos a estar cociendo los camarones. Le ponemos los vegetales que va a llevar y dejamos que se cozan un poco y les agregamos aquí la sal de ajo, solamente sal de ajo. Y ahora va a ser el momento de echarle el camarón y luego lo vamos a sazonar y lo mezclamos todo junto para que los ingredientes también le caigan a las fajitas. Y todo se coza con el mismo sazón. Si llegaron hasta este punto se los agradezco y así quedó nuestro platillo. Queda muy rico, es rápido de hacer y delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!